Bienvenidos a electrónica automotriz desde cero en este video vamos a ver como saber si el alternador está cargando con multímetro para esto necesitamos obviamente pues un multímetro ya tiene sus puntas conectadas entonces la punta negra va a ir conectada al negativo este es el negativo entonces para hacerlo más fácil con una sola mano le voy a poner un caimán que conecte a la punta negra al negativo ahí está ahora a la punta roja la punta roja se va a conectar aquí en el positivo entonces pues también le puse otro caimán para hacer esto un poco más fácil entonces ahí está ahora se me pasó a decirles que el multímetro va en la escala de 20 voltios de corriente directa ahí está entonces nos está dando un voltaje de batería en reposo de 12.51 el voltaje debe de estar entre 12.6 y mínimo 12.4 entonces el voltaje está bien al encender el auto lo que debe de pasar es que este voltaje comience a subir y se mantenga entre 13.3 y 14.8 esto depende del auto entonces vamos a a darle arranque y a ver si si varea el voltaje o sea si sube el voltaje más bien si se queda el voltaje ahí y más bien empieza a disminuir quiere decir que el alternador no está trabajando entonces vamos a ver qué pasa ahí está el voltaje subió a 14.3 entonces esto quiere decir que el alternador si está cargando si se hubiera quedado en 12.5 y empezar a disminuir a 12.4 12.3 eso quiere decir que el auto está consumiendo la batería si empieza a bajar el voltaje si empieza a bajar el voltaje quiere decir que está disminuyendo como ahí miren apagamos y ya empieza a bajar el voltaje va a descender hasta 12.6 12.5 por ahí se debe de quedar entonces si al momento de dar arranque el voltaje se queda en 12.5 y empieza a descender quiere decir que el alternador no sirve no está cargando y esa es la manera de saber si tu alternador está cargando o no con un multímetro entonces por mi parte sería todo suscríbanse al canal y nos vemos hasta otro video ¡Gracias!